Seguramente todos aquí tenemos algún lazo o alguna referencia cercana. El pasado 12 de octubre en el Museo de Fútbol de Montevideo se realizó un homenaje a jugadoras y el cuerpo técnico que representaron por primera vez a Uruguay en un campeonato mundial femenino. Fue en el año 2012 en Azerbaiyán en la categoría sub-17. Y el camino a aquel 2012 no fue sencillo, pero el Uruguay llegó a estar entre las 16 mejores elecciones del mundo con las celestitas dirigidas por la señora Graciela Rebollo, una joven técnica que contó con el apoyo de quienes creyeron en ese proceso. Aquel hito que hoy recordamos fue el corolario de una campaña poblada de logros como el vicecampeonato en el sudamericano de Bolivia en marzo de 2012 de la mano de la goleadora del campeonato, Yamila Badel, quien fuera la primera futbolista uruguaya en marcar un gol en mundiales FIFA. También fue el primer mundial femenino FIFA para la doctora Claudia Ompierres y para Luciana Mascarañas. Azerbaiyán fue un desafío enorme en todos los sentidos, futbolístico, físico, organizativo, que se agiganta si pensamos que eran jovencitas de entre 14 y 16 años. Una vez allá los retos se redoblaron, la serie que nos tocó era tremenda, China, Alemania y Gana. Los resultados fríos hablan de tres derrotas, pero con ellas se capitalizó el descubrimiento de un mundo de excelencia deportiva y un aprendizaje invalorable. Aquellas jóvenes hoy son profesionales, madres, trabajadoras, que atesoran la experiencia intransferible de haber sido honrosas embajadoras de nuestro país, que abrieron un camino relevante para el deporte local. Ha pasado una década. Mirar hacia atrás gratifica y anima a continuar mejorando para volver a estar en los mejores lugares. Tal como nos ilustra la profesora Naira Ackerman, que fuera presidente del fútbol femenino, presidenta del fútbol femenino durante este proceso, el fútbol femenino ha sido una manifestación aprendida por las ladies, las mujeres británicas que desde el año 1890 ya jugaban al fútbol, pero si vamos más atrás, los aztecas y mayas ya jugaban el poctapoc. Pero ha habido un desarrollo todavía rudimentario. Tengamos presente que en Alemania, por ejemplo, y en Brasil, estuvo prohibido hasta los años de 1970. Recién en el 91 se realiza el primer mundial que tuvo lugar en China. Conocer esta historia permite ver la hazaña que este equipo interpretó. Es por eso que al rendir este humilde homenaje a aquella generación que nos llevó a aquel mundial en un casi lejano 2012, queremos también saludar el florecimiento de todas las expresiones deportivas femeninas, en especial el fútbol, en un tiempo reservado excluyentemente a los varones, y que hoy se vive y se disfruta por parte de niñas y jóvenes desde los patios de las escuelas, desde las canchas amateria hasta en lo más exigido del deporte profesional. Se ha avanzado notoriamente, pero es mucho lo que nos desafía. Aún hoy se debe lidiar con la necesidad de canchas, de ropa, vestuarios, de una remuneración adecuada, por destacar sólo algunas de las dificultades. Finalmente, señora Presidenta, el recuerdo que hoy evocamos fue un sueño hecho realidad, que sólo fue posible gracias a individualidades públicas y anónimas que creyeron en un proyecto colectivo, que se trazaron un plan estratégico en el año 2010, y que trabajaron derribando escollos circunstanciales e históricos, con un resultado que hoy debe enorgullecernos. Como nos enseñara el maestro Tavares, el camino es la recompensa. Es en esos logros que debemos impulsarnos para verlos renovados en el futuro. La acumulación es enorme, el semillero de jugadoras es a la vez la mayor esperanza. El Uruguay tiene las condiciones generadas por estas herederas para renovar el compromiso de política pública, de asignación de recursos, de dedicación y profesionalismo, para poder estrenar nuevos logros. Muchas gracias, señora Presidenta.